Estaba yo tranquilamente Y sentí la quemazón Que subí al vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sin tonizón me puse a gritar Pa' llamar la atención Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos Que me están quemando Que vengan los bomberos Que me estoy muriendo Que vengan los bomberos Que me están mirando Que vengan los bomberos Esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Y fuego, ay cuidado fuego Como un lato no me mires más, mira que me consumo Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando Que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando Gracias.